Yo me acabé dos cartones, tome tequila a montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. El olvido tan destarudo, parece que andé un duro, el olvido tan desgraciado. No ha llegado el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No ha llegado el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por recuerdos, he llegado en cero. No ha llegado el olvido, no llega el olvido, de esta cierre vida, mientras yo me muero. Ay, pedacito, no llega, y no llega el olvido. No llega el olvido, se está haciendo tonto. En alguna esquina, no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, he llegado en cero. No llega el olvido, no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero.